Como economista, yo considero que el factor que determina el desempeño económico es el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, la innovación, la capacidad de generar talento humano, etc. Y creo que en lo particular uno de los desaciertos ha sido cómo se ha administrado o cómo se está planteando la gestión de la economía y la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. No se ve un programa claro en donde, si bien a nivel internacional los países que están prosperando lo están haciendo porque se insertan en esta nueva revolución tecnológica y científica, pareciera que aquí no queda muy claro cómo va a ser esa inserción. Estás hablando en tus discursos que uno de los ejes más importantes es seguridad pública, no puedes escatimar recursos, tienes que invertir recursos. Estoy de acuerdo totalmente en combatir la corrupción, sí, porque nos ha afectado muchísimo en todos los niveles, pero se tiene que invertir, no puedes reducir tu presupuesto en esa materia. Tienes que fortalecer a los cuerpos policíacos, lo valen, es necesario. Una vez fortaleciendo a los cuerpos policíacos vas a tener comunidades muchísimo también más seguras. Tienes que invertir en materia de prevención, la prevención no puede ser bla, bla, bla y quedar en un papel. Se tiene que atacar de raíz y para atacar de raíz se requiere presupuesto. Gracias. Gracias.